Muy buenos días, bienvenidos a tu programa Nutrición y Vida, un espacio para que puedas aprender y resolver todas tus dudas sobre temas de nutrición. Estás escuchando el 1040 de AM en Radio Mujer, Toño en los controles, mi queridísima Grecia en la producción y de este lado del micrófono, tu maestra en nutrición clínica, Luisa Ortega. Este programa está hecho para ti, pensado para que día a día puedas tener un poquito más de orientación nutricia, así es que recuerda que queremos escucharte. Comunícate con nosotros a las líneas telefónicas 3122-1190 o al 3647-1883, te recuerdo la línea nacional sin costo 01800-727-5420 o la línea directa para Austin, Texas 512-215-4909. También puedes comunicarte con nosotros a través de la página de internet www.radiomujer.com.mx, el chat ya está abierto, o puedes mandarnos cualquiera de las dudas que tengas al correo nutrición y vida, arroba radiomujer.com.mx, otra vez de twitter, arroba nutrición vida 1. Y hoy tenemos un tema súper padre para ti que va a ser darte cuatro recetas de postres, postres para cuidar tu corazón. La idea es que tengas un poquito más de idea de qué se trata de esto de la salud, para, digamos, la salud cardiovascular. Y nos vamos a ir con una pequeña introducción acerca de qué es esto de cuidar tu corazón, ¿no? La Asociación Americana del Corazón recomienda consumir algunos alimentos que son altos en fibra y las recetas que tenemos para ti hoy van a tenerlo. Ahora, te platico que nos gustaría que empezaras el día de hoy con un vaso de agua tibia. El día de hoy vamos a darte como una pequeña ayudadita con tu intestino. Acuérdate que todos los días estamos buscando que integres un hábito nuevo a tu semana. Y todos los días hemos estado dando algunas cosas que pudieran ayudarte a tener mejor calidad de vida. Decíamos primero que los desayunos, luego hablábamos del agua con limón, luego hablábamos de algún té que te ayudara a desinflamar, digamos, aumentar tu sistema inmune. Y el día de hoy me encantaría que si alguna de las cosas las pudiste hacer, está perfecto. Si no, simplemente empieza con un líquido tibio en la mañana y eso puede ayudarte a que la motilidad intestinal inicie. Esto es, que los movimientos en el intestino comiencen y que empieces con una sonrisa en la cara, ¿no? Y bueno, no estamos acostumbrados a tener postres saludables en nuestro día a día y menos en días como hoy donde hay tantas reuniones. Postres con los que podamos sentirnos cómodos. Normalmente lo que nos sucede con los postres es que llegamos a la reunión, tienen miles de opciones después de la cena y se nos antojan todos. Y todos sabemos que después de comérnoslos nos van a hacer sentir ligeramente culpables. Y vamos a estar ya pensando en que nos tenemos que parar a hacer ejercicio o que vamos a tener que hacer en la santa semana para quemar esa cantidad de calorías que no sabemos qué hacer con ella. Pues, ¿qué creen? Hoy en tu programa de nutrición vamos a tener cuatro ideas que no te van a hacer sentir culpable. Además que son súper fáciles porque ni siquiera necesitas de un horno para hacerlas, son súper sencillas y son con, digamos que estos ingredientes que en su combinación o por su origen van a ayudarte a cuidar tu corazón. Entonces, les decía que la Asociación Americana del Corazón recomienda consumir alimentos altos en fibra como los frutos rojos o como algo que se llama grasas monoinsaturadas que son como el aguacate o el aceite de oliva. Recomienda el consumo de o el aumento en la dieta de los ácidos grasos esenciales que son ácidos que vas a encontrar, digamos que grasas saludables que vas a encontrar en algunos alimentos específicamente como las almendras o como las nueces. Una dieta baja en grasas saturadas puede lograr, puede lograrse, digamos que consumiendo menos alimentos que sean de origen animal y aumentar el consumo de los alimentos de origen vegetal. ¿Para qué me sirve todo esto? Bueno, disminuir el consumo de grasas saturadas en la dieta va a ayudarme a que tenga menor cantidad de estas en sangre. Esto de las grasas saturadas es un tema, yo creo que hasta una semana nos pudiéramos dar para hablar de él, pero básicamente son las grasas que tienen más afinidad de pegarse a nuestras arterias, digamos que son como que la mugrita en una tubería y entonces si nosotros tenemos un consumo muy alto de estas grasas vamos a empezar a tener problemas quizás de presión o en algún momento pues de colesterol alto, ¿no? Entonces si nosotros le ayudamos a nuestro corazón a disminuir o digamos a que todo nuestro sistema circulatorio a disminuir el consumo de estas grasas, vamos a tener seguramente una mejor salud cardiovascular. Entonces, para cuidar tu corazón, el día de hoy te traje una primera receta que se va a llamar trufas de almendras. Las trufas de almendras, no sé si tengas por ahí, apúntale o si no al ratito te puedes meter a la página para ver la receta, vas a necesitar para prepararla dos tazas de almendras fileteadas. La idea de que sean fileteadas es porque necesitamos que no tengan la cáscara. Digamos que las vamos a licuar y para que puedan soltar bien estos ácidos grasos esenciales de los cuales estábamos hablando, vamos a necesitar que no tengan la cáscarita y que digamos que se trituren bien en la licuadora. Entonces, las trufas de almendras van a llevar dos tazas de almendras fileteadas. Además de esto, vamos a utilizar cuatro y media cucharaditas, cucharadita es la de cinco gramos, tipo la cafetera, la chiquita, de miel de agave. No soy muy fan del dulce, pero en esta ocasión y solo por ser 14 de febrero, los voy a dejar que utilicen la miel de agave, donde vamos a encontrar que tiene un índice glucémico bajo. ¿Se acuerdan que toda la santa semana hemos estado hablando de cómo es que nuestro cuerpo responde al azúcar? Bueno, específicamente en la miel de agave va a responder de una manera en la que el azúcar no va a subir con demasiada velocidad. Así es que por esta ocasión está permitido. Entonces, llevamos dos tazas de almendras fileteadas, llevamos 4.5 cucharaditas de miel de agave y vamos a buscar dos y media cucharaditas de extracto de almendra. El extracto de almendra es como el extracto de vainilla que viene en un botecito líquido, nada más que vamos a buscar el de almendras porque va a darle un saborcito muy sabroso. De hecho, si te metes a la página, por aquí se está mostrando ya la receta completa. Repito, trufas de almendras, dos tazas de almendras fileteadas y próximamente, volviendo al corte, les voy a platicar cuál es la receta que está facilísima. Y recuerda que vamos a tener otras tres recetas además de esta. Volvemos. Ya estamos de regreso. Estás escuchando el 1040 de AM Radio Mujer. De este lado del micrófono tu maestra en nutrición clínica, Luisa Ortega. Recuerda que siempre quiero escucharte. Comunícate con nosotros al 3122-1190 o al 3647-1883. Puedes hacerlo a través de www.radiomujer.com.mx. Recuerda que el chat ya está abierto y puedes hacerlo también a través de el correo electrónico nutricionyvida.com.mx o a través de Twitter que es arroba nutricionvida1. Y el tema de hoy, postres para cuidar tu corazón. Estábamos hablando que, bueno, el tema de hoy es el 14 de febrero y que todo mundo anda con los corazoncitos y los postrecitos y que todo mundo estamos pensando en cómo le vamos a hacer para decir que no al postre de la reunión de al rato o que en la oficina cómo le vamos a decir que no al pastelito o a la paletita de chocolate que nunca falta. Pero en tu programa de nutrición te vamos a dar cuatro ideas que te pueden ayudar a de verdad cuidar tu corazón. Estábamos hablando de que la Asociación Americana del Corazón te recomienda ciertas cosas para que tengas un consumo regular de ácidos grasos esenciales, de fibra, etcétera, para tener una buena salud cardiovascular. Y les estaba dando una súper receta que va a tener omega 3, que es este ácido graso esencial, que nos va a ayudar, no habíamos hablado de eso, a aumentar el colesterol que se llama HDL, mejor conocido como el colesterol bueno. Es un colesterol que es de alta densidad. Digamos que es un transportador mucho más eficiente de colesterol que otros, hay varios. Pero de entrada lo que necesitamos hacer para tener una buena salud cardiovascular es tener suficiente del colesterol bueno del colesterol, que en los estudios que espero que ya se hayan hecho, dice HDL. ¿Qué vamos a hacer? Si está ligeramente bajo tenemos que aumentar el consumo de omega 3. De manera suplementada lo podemos hacer a través de la dieta. Una buena idea para hacerlo es el consumo de almendras. Es por eso que la receta de trufa de almendras va así. Son dos tazas de almendras fileteadas, que les decía que es importante que no tengan cáscara. Va a llevar cuatro y media cucharaditas de miel de agave, va a llevar dos y media cucharaditas de extracto de almendra y una pizca de sal. Para la cubierta o la parte de arriba vamos a poder utilizar canela, cocoa, obviamente cocoa que no lleve azúcar y podemos utilizar si se te antoja el coco molido. ¿Qué vamos a hacer con estos ingredientes? Bueno, vamos a poner las dos tazas de las almendras fileteadas en la licuadora y vamos a ponerle 15 segundos para que nada más se haga como una especie de pastita y por el aceite que tiene va a soltar, va a ser una especie como de mezcla un poquito humectada. Le vamos a agregar ahí la miel de agave y el extracto de almendras y al final la pizquita de sal y lo que vas a hacer es ahí mismo puedes revolver la mezcla o la puedes poner en un recipiente diferente y lo vas a agarrar con tus manos y te vas a poner a hacer bolitas. Esas bolitas después las vas a pasar sobre el polvo que hayas decidido ponerle encima que decíamos que puede ser tanto canela o puede ser cocoa o puede ser coco molido. Si checas en la página por ahí salió ahí ya la fotito de cómo quedan las trufas y son unas bolitas en base de almendras. Están riquísimas. ¿Qué te parece la idea? Bueno, tengo para ti otra receta también que está súper sencilla que te puede ayudar a aliviar esta sensación de que necesitas algo dulce sobre todo, esta sensación que viene después de consumir alimentos, después de la comida, el postrecito famoso. Entonces, la otra receta que tengo para ti se llama pudín de avena con amaranto. Recuerden que habíamos dicho que necesitamos ciertos alimentos para cuidar el corazón. Aumentar el consumo de fibra en la dieta es una de las cosas que puede ayudarnos a tener una mejor salud cardiovascular. La avena y el amaranto son alimentos que son altos en fibra. Entonces, fíjate bien lo que vamos a tener para ti. Está facilísimo. Vas a necesitar para esta segunda receta una taza de leche de almendra. Puede ser de cualquier origen vegetal, pudiera ser quizás leche de soya. Vas a utilizar media taza de avena o dos cucharadas de avena que es prácticamente lo mismo. Dos cucharadas de amaranto, de preferencia el que no tenga miel de que viene así como que en bolitas, pero bueno, del que tú tengas. Vas a utilizar 12 almendras, 10 centímetros de una varita de canela y vas a utilizar media taza de yogur de soya. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Está facilísimo. Con la leche vas a calentar la rajita de canela en tu leche, ¿sale? Ya estando caliente, ya que te hayas dado cuenta que la canela soltó su impresionante sabor, vas a agregar la media taza de avena y la media taza del amaranto. Lo vas a retirar del fuego y vas a esperar a que se enfríe ligeramente. Ya que esté enfriado, vas a echar el yogur de preferencia de soya porque acuérdate que habíamos hablado que hay que integrar los alimentos de origen vegetal a tu dieta para disminuir este consumo de grasas saturadas que nos puede llevar a deteriorar nuestra salud cardiovascular. Bueno, ya tienes tu leche con canela y encima le pusiste la avena, el amaranto y luego le pusiste el yogur. Encima de eso puedes poner las almendras y puedes adornarla con algún fruto rojo por encima. ¿Qué tal? Está fácil, ¿no? Entonces se hace como una especie de cremita que va a tener un sabor muy peculiar porque tiene el sabor rico de la canela, tiene el sabor rico del amaranto, tiene la consistencia ya humectada de la avena y te va a ayudar a que puedas como que deshacerte de esa sensación de comer algo súper dulce después de una comida que seguramente o espero que vayas a tener el día de hoy en compañía de tus seres queridos, ¿no? Bueno, si quieren checar cualquiera de las recetas, pueden checarla dentro de la página y si quieren que la repitan nada más háblenme, todavía faltan otras dos recetas que me gustaría dar y también me gustaría platicarles que no sólo vamos a hablar de recetas el día de hoy. Resulta que me encontré un estudio bastante padre acerca de cuál es la relación de tu circunferencia de cintura, digamos que es la medida de tu cintura alrededor de tu ombligo y el amor propio. Ahora que es 14 de febrero, de verdad es un tema que va a estar en boga, pero a mí me gustaría que habláramos de el amor que sientes hacia ti misma o el respeto que sientes hacia ti mismo y entonces hay muchos estudios que se han hecho para poder relacionar la circunferencia de cintura con el autoestima y resulta que todos hablan acerca de cómo el sobrepeso, la obesidad pueden digamos que disminuirnos nuestro estado de ánimo y someternos a algún estado depresivo. No importa cuál sea el iniciador, puede ser que el iniciador sea la depresión o puede ser que el iniciador sea el sobrepeso y entonces esto hace que entremos con una especie de círculo vicioso en el que si yo estoy triste empiezo quizás a no ser consciente de lo que estoy consumiendo y a la hora de no ser consciente pues empiezo a no tener, como decíamos el otro día, autocontrol sobre mis consumos y mi ingesta de calorías empieza a aumentar y si no me estoy cuidando, si estoy más preocupada por alguna otra cosa, pues el aumento de peso es inevitable o puede ser al revés, o sea yo traigo un ligero sobrepeso porque a lo mejor tuve que dejar de hacer ejercicio, no me gusta cómo me veo, me empiezo a sentir mal porque es una situación nueva y no sé cómo manejarla, me empiezo a sentir insegura y entonces comienzo a comer más, empiezo con este autocontrol que está muy ligado a la inseguridad. Ahora, cualquiera que sea el iniciador, es importante que te quede bien clara la relación. Entonces, ignorar pues un estado de obesidad o de sobrepeso es peligroso porque pues la presión del mundo moderno sobre, o sea de la gente para verte bien, pues crea sentimientos te decía de inseguridad y quienes sufren de sobrepeso o de obesidad pues pueden verse afectados, ¿no? Entonces es súper importante que te quede claro que hay dos maneras de medir si tu circunferencia de cintura es sana y si es sana es muy probable que tu salud o tu estima esté en el lugar correcto o al menos está más cerca de estar en el lugar correcto. Entonces ya lo debes haber escuchado en muchas propuestas que se hacen a nivel nacional, pero tú puedes tomar una cinta y puedes medir que en mujeres la cintura, la circunferencia de cintura aceptada o que es de menor riesgo cardiovascular o que te puede dar una guía acerca de cómo está tu amor propio es en mujeres de 80 centímetros. Entonces sí, puedes agarrar una cinta, ponerla alrededor de tu cintura y decir ¿cuánto mide? ¿mide más de 80? Ojo, quiere decir que tenemos mucha grasa abdominal y la grasa abdominal está relacionada con el aumento del riesgo cardiovascular, es decir, riesgo cardiovascular significa qué tan cerca o qué tan lejos estoy de un infarto, así de fácil, no hay otra manera de decirlo. Así es que ojo con la cantidad de grasa que estamos acumulando específicamente la que está alrededor de los tejidos vitales, o sea, la grasa abdominal. En hombres podemos tomar la cinta y podemos medir alrededor de la altura de nuestro ombligo, alrededor de nuestra cintura y vamos a medir que no mida más de 100 centímetros. Estas dos medidas están directamente relacionadas con nuestra autoestima. Sí, es importante. Necesitamos ayudarnos a disminuir nuestro riesgo cardiovascular y a ser conscientes de dónde está nuestro nivel de seguridad de nosotros mismos. Entonces, ojo con eso, son dos datos que quería darles porque estuve leyendo mucho sobre los artículos que tienen que ver con depresión o estados de ánimo. Entonces, regresando ya del corte, les voy a dar las otras dos recetas que les van a ayudar a cuidar su corazón. Así es que quédate con nosotros. Ya estamos de regreso. Recuerda que estás escuchando el 1040 de AM Radio Mujer. De este lado, tu maestra en nutrición clínica, Luisa Ortega. Y recuerda que estamos hablando hoy de postres saludables. Estábamos platicando de que la Asociación Americana del Corazón hace ciertas recomendaciones acerca del consumo de ciertos nutrientes para ayudarte a mantener tu salud cardiovascular donde debe quedarse. Entonces, habíamos dado en el bloque anterior unas dos recetas de cómo tener postres saludables el 14 de febrero. Puedes llegar con tu recetita para si quieres seguir cuidando tu corazón ahora que llegues a tu reunión. Entonces, decíamos que en la página de internet por ahí ya está la receta de las trufas de almendras que van a llevar las almendras que son fileteadas, que no llevan la cáscara y que nos van a ayudar a aumentar este consumo de omega 3 que necesitamos en la dieta para disminuir los estados inflamatorios crónicos en general. Te dimos ya la receta del pudín de avena con amaranto, que no solo lo puedes hacer el día de hoy, o sea, lo puedes hacer el día que tú quieras. No necesariamente tiene que ser específicamente para el día del amor y la amistad, ¿no? Recuerda que quiero escucharte. Dime si tienes alguna duda acerca de las dos recetas que ya dimos. Puedes hacerlo a través del correo electrónico nutricionyvida.com.mx o a través de twitter arroba nutricionvida1. Y vamos a seguir con las recetas. Tenemos otra recetita por aquí que se llama batido de aguacate. El batido de aguacate, sí, batido de aguacate. Toda la gente que la platiqué ayer de mi receta me puso cara de, ¿qué? ¿Cómo? Pues primero escúchenlo, primero escúchenlo y ¿por qué no lo intentan? Total, así me hablan y me dicen cómo les fue con la receta. Fíjense bien, para este batido de aguacate vamos a necesitar tres manzanas verdes. Vamos a necesitar media taza de jugo de limón. Vamos a necesitar un aguacate completo, dos plátanos, una cucharadita de extracto de vainilla, una cucharadita de miel de agave y vamos a necesitar este hielo al gusto porque estaba en frío. Entonces, ¿qué es lo que necesitas hacer con estos dificilísimos ingredientes y dificilísima forma de preparar? Lo vas a batir todo. Y listo, es lo único que necesitas hacer. Es un batido de aguacate que va a llevar tres manzanas verdes. Les voy a decir, en la receta original vienen las manzanas sin la cáscara. Yo los invito a probarlo de las dos formas. ¿Por qué no hacen la versión con la cáscara que les va a ayudar a tener, insisto, este mayor consumo de fibra para cuidar su salud cardiovascular? Y en otra ocasión lo pueden hacer sin la cáscara. Tres manzanas verdes completas. Media taza de jugo de limón, un aguacate, dos plátanos, una cucharada de extracto de vainilla, una cucharadita de miel de agave y hielo. Y lo que vas a hacer es batirlo todo. Así de fácil. Lo vas a meter a la licuadora, lo vas a batir y si se quieren meter a la página van a ver más o menos con qué color queda y con qué consistencia. Básicamente es como una cremita verde claro. Se ve muy bonita, no crean que se ve fea, se ve muy mona y la verdad es que el sabor los va a sorprender porque son, son este, digamos que sabores que normalmente no son pues combinables o jamás se te hubiera ocurrido combinar un plátano con aguacate, ¿verdad? Pruébalo, créanme, está muy bueno. Por aquí Luz Helena nos dice que si puedo repetir la receta. Claro que sí, podemos empezar si quieres, no sé si ya haya sido por, bueno, todos, por una pluma o un lápiz o si si quieren meter a la página. Vamos a ir con la repetición de la receta de las trufas de almendras. Las trufas de almendras están súper, súper sencillas de hacer. Lo que vas a necesitar van a ser dos tazas de almendras fileteadas, ¿sí? Es importante, insisto, que no tengan cáscara. Vas a necesitar cuatro y media cucharaditas de miel de agave. Si es importante que sea miel de agave, acuérdense que estamos hablando de índice glucémico. La velocidad con la que sube el azúcar en sangre importa. Entonces utiliza la miel de agave en esta ocasión. Vas a hacer, vas a necesitar dos y media cucharaditas de extracto de almendra y si no tienes, inclusive puedes usar el extracto de vainilla y vas a necesitar una pizca de sal. Para la parte de arriba o para cubrir las bolitas que vas a hacer, vas a necesitar ya sea canela en polvo, cocoa en polvo o el coco molido. Cualquiera de estas tres las puedes combinar, las puedes utilizar solas. Ya ahí los dejo a su imaginación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner las dos tazas de almendras. Las vamos a licuar en la licuadora aproximadamente 15 segundos. No necesitan quedar como polvito, simplemente así como que empiecen a soltar sus ácidos grasos esenciales. Ahí mismo en la licuadora, si lo quieres pasar ya a otro recipiente, le pones la miel de agave, el extracto de almendras o de vainilla y la pizquita de sal. Lo revuelves y se va a hacer como una especie de masita. Y esta masita lo que le vas a hacer es hacer bolitas con tus manos. ¿De qué tamaño? Del tamaño que tú quieras. Son unas bolitas. Ya que hayas hecho las bolitas, las vas a pasar por encima de la canela o encima de la cocoa o encima del coco rallado o coco molido o encima de la mezcla que hayas decidido hacer. ¿Sale? Ok. La otra receta es el pudín de avena con amaranto que vas a necesitar leche de almendras o de soya. Y lo que vas a hacer es calentar esta leche con la rajita de canela. Le vas a poner la avena, le vas a poner el amaranto, lo vas a quitar del fuego y luego vas a poner el yogur de soya y encima puedes ponerle tus almendras. Así de sencillo. Son postres muy facilitos, muy facilitos. Decíamos que también tenemos este batido de aguacate que es la versión fría, que lo que necesitas son tres manzanas verdes, media taza de jugo de limón, un aguacate, dos plátanos, una cucharadita de extracto de vainilla, una cucharadita de miel de agave y hielo. Si se están perdiendo alguna de las recetas también nos pueden hablar y déjenos sus correos electrónicos o escríbanos al correo electrónico y se las podemos mandar sin ningún problema o los invito a que las chequen dentro de Radio Mujer, www.radiomujer.com.mx. Para el batido de aguacate lo único que tienes que hacer es poner todo en la licuadora y se hace un pudincito verde súper lindo, súper rico y muy alto en grasas monoinsaturadas que decíamos que son las que nos van a ayudar a elevar el colesterol HDL. Acuérdate que el día de hoy te estamos ayudando a que cuides tu corazón. Ahora, tengo otra receta que bueno, a mí de verdad me volvió loquita solo de escuchar los contenidos, pero yo creo que esa se la voy a dejar para el siguiente y último bloque. En el último bloque podemos contestar llamadas, podemos dar esta última receta y todo esto porque les quiero hablar de una sección, una sección que tenemos por aquí nueva que la verdad es que contesta, es como contestar la pregunta del millón. Ay, disculpe, ¿por qué estoy gordo? El problema del sobrepeso y la obesidad son problemas multifactoriales, esto quiere decir que tiene muchas causas, no solo una y hoy vamos a hablar de una de las razones más comunes para este sobrepeso y obesidad que es un consumo inadecuado de azúcares en la dieta, por no cuidar el famosísimo índice glucémico de los alimentos y por no saber dónde se esconde el azúcar. No necesitas echarle azúcar morena, ni azúcar blanca, ni azúcar de ninguna para que las cosas sepan bien y no necesariamente vas a encontrar el azúcar solo en esas fuentes. Hay alimentos que por sí solos, de manera intrínseca, digamos, ya son dulces y esto se cuenta como aporte de azúcar a la dieta. Entonces, la invitación del día de hoy es no acostumbrar a las nuevas generaciones a lo dulce o agregarle más dulce a lo dulce. Mientras más azúcares simples consumamos, los azúcares simples son el azúcar del agua, el azúcar de las frutas, el azúcar de los jugos, el azúcar de la cajeta y de todo lo que sabe rico, mientras más consumo de esos tengamos y menos actividad física tengas, más grasa eres capaz de poder acumular en tu cuerpo y esto está directamente relacionado a aumentar el riesgo de tu salud cardiovascular, o sea, a disminuir tu salud cardiovascular y aumentar el riesgo de una enfermedad, enfermedad cardíaca. ¿Qué tal? ¿Cómo ven esto de la sección? Vamos a estar hablando de esto de por qué. La pregunta del millón, se las vamos a estar contestando. Regresando del corte, les voy a platicar de la última receta y vamos a aclarar todas las dudas que tengas. Volvemos. Ya estamos de regreso, estás escuchando el 1040 de AM, de este lado del micrófono tu maestra en nutrición clínica, Luisa Ortega. Comunícate con nosotros al 3122 1190 o al 3647 1883 o a través de www.radiomujer.com.mx. Mándanos todas tus dudas al correo nutricionyvida.com.mx o a través del twitter arroba nutricionvida1. Estamos de vuelta con el tema de los postres para cuidar tu corazón. Ya les dimos por ahí unas recetas muy rápidas, muy sencillas, para que puedan hacer algún postrecito y quedar muy lindas en la reunión de la noche o para que se lo hagan a su familia hoy después de la comida fuerte. Tenemos una cuarta y última receta que de verdad me enamoró. El batido de frambuesa. Ojo, chéquense bien qué es lo que van a necesitar. Espero que tengan por ahí una pluma y que ya tengan por ahí en dónde anotar. Esta está muy rica. Esta está hecha como en dos partes. Entonces, primero los ingredientes. Vamos a necesitar dos tazas de piña. ¿Sí? Dos tazas de piña. Vamos a necesitar un plátano que haya estado previamente congelado. O sea, necesitamos que esté frío, que no esté todo aguado. Necesitamos que sea un plátano que tenga una consistencia más dura. Necesitamos una taza de mango. También vamos a necesitar una cucharada de miel de agave. ¿Cómo vas? Repito, son dos tazas de piña. Un plátano congelado que esté previamente congelado. Una taza de mango. Una cucharada de miel de agave. Y además, vamos a necesitar una taza de leche de algún origen vegetal. Pueden utilizar para este postre ya sea la leche de almendras o alguna leche de soya. Es una taza de leche de almendras. Y además, vamos a necesitar como último ingrediente una taza de algún fruto rojo. Para el día de hoy, te recomiendo que sea una taza de zarzamoras. Lo vamos a repetir. Son dos tazas de piña. Un plátano congelado. Una taza de mango. Una cucharada de miel de agave. Una taza de leche, que puede ser de cualquier origen vegetal, ya sea almendras o soya. Y una taza de zarzamoras. ¿Sale? Bien. Ok. Lo que voy a hacer es, se las voy a leer tal cual así. Dice, pon todos los ingredientes en la licuadora, excepto las zarzamoras. Licúa hasta que la mezcla se vea homogénea. O sea, que se vea como que ya se sumó todo. Que queda como de un mismo color. Y lo vas a servir en un vaso hasta la mitad. Estas cantidades que te di, hacen que te vayan a salir como dos vasitos. Entonces, pon dos vasitos, pon todo en la licuadora, lo licúas y lo vacías hasta la mitad de cada uno de los vasos. Ok. ¿Ya lo agregaste? Lo que vas a hacer al final es, vas a poner las zarzamoras en la licuadora, las vas a batir para que sea una especie como de pudincito de zarzamora. Y vas a agregárselo a la mezcla, encima. Entonces, digamos que te va a quedar un pudín de dos colores. La parte de abajo queda como de color claro. Y la parte de arriba va a quedar como del color del fruto rojo que hayas elegido. Así medio vino tinto, medio rojizo, medio lo que hayas decidido ponerle. ¿Y qué tal? Riquísimo. Es un batido de frambuesa. ¿Qué es lo que estamos buscando de esta receta? Bueno, de entrada que tenga una alta cantidad de fibra. Todas las frutas que te di tienen una muy buena cantidad de fibra. Y además la miel de agave, decíamos que va a tener un índice glucémico bajo. Además, le estás agregando la leche del origen vegetal que te va a ayudar con el consumo este, al disminuir pues el consumo de las grasas saturadas. Y además va a quedar muy bien porque es un postre que se ve muy bonito. Entonces, este se llamó el batido de frambuesa. Va todo en la licuadora. Ahora me gustaría platicarles de la participación del público. Tenemos por aquí, dice Claudia González, hace dos meses tuve mi bebé por cesárea y me quedó el vientre muy abultado. ¿Qué recomiendas? Mira, Clau, en general, el proceso normal del cuerpo es súper sabio. Y cuando tú comienzas con la lactancia, es decir, empezar a pegarte a tu bebé, a empezar a hacer esa relación mamá-bebé, empiezan a suceder una serie de cosas increíbles en tu cuerpo. Una de ellas es que comienza una estimulación para que el útero se regrese a donde tiene que estar, que el intestino se pueda devolver a donde tenía que estar, porque digamos que este bebé necesitaba ocupar un espacio y empieza a hacer modificaciones en tu cuerpo. Cuando el espacio del bebé se libera, digamos que tus órganos tienen que volver a reacomodarse. Una de las formas en las que tu cuerpo está diseñado para que pueda volver a su lugar es con la estimulación del bebé en la lactancia. Empiezan con estas contracciones para que el útero se regrese a su lugar y que los intestinos, digamos, entre comillas, vuelvan a caer donde tenían que estar. Si tú haces esto de estar estimulando la lactancia con tu bebé, vas a ayudar también a que gastes una cantidad de calorías que son aproximadamente 500 calorías al día. Sí, hacer leche gasta calorías. De hecho, por ahí todavía hay mamás que el chiquillo tiene 6 años y le siguen dando leche. Pues claro, está más barato que ir al gimnasio, ¿no? No es que sea la mejor manera, pero gasta calorías. Dale leche a tu bebé. Si no la estás llenando, busca la manera. Hay muchísimas, muchísimas opciones para hacer. Inclusive puede ser un tema para después. La lactancia materna es increíble, así es que lacta a tu bebé. Sofía Sánchez dice, ¿dónde compro la leche de almendras? Mira, allá en el súper lo encuentras. En los dos súper de la S ya hay encontrado así botecitos de tetrapack de leche de almendras. Y si no, luego podemos buscar también, hablar de lechadas que se llama, que es básicamente dejar las almendras remojando para que el líquido que sueltan te puede ayudar también para este tipo de recetas. Luz Helena dice, ¿podría dar las recetas otra vez? Allá las dimos. Si no, las puedes buscar en la página de internet. Y si no, mándanos un correo y te las mandamos. María Colin de Austin, Texas dice, ¿qué recomienda para cuando se retienen líquidos? Bueno, normalmente hay muchas razones por las cuales puede haber una retención de líquidos y darte una receta así como que al aire sería irresponsable de mi parte. Hay que buscar el por qué estás reteniendo líquidos. Hay que ver, ¿estás tomando algún medicamento o cambiaste de ciudad de residencia o traes algún problema de salud? Primero hay que ver cuál es la razón. Si quieres, mándanos tu caso por, háblanos por correo electrónico, por favor. Acuérdate que estás nutrición y vida arroba radiomujer.com.mx. Mándanos el por qué y platicamos porque así dártelo al aire no está tan fácil. Y Rosy de Tala Jalisco dice, ¿es bueno después de hacer ejercicio, ejercicio, tomarse un jugo de zanahoria o naranja? En general no. Mira, un esquema general para el ejercicio es que la recomendación antes de hacer ejercicio, obviamente depende de la cantidad y del tipo de una serie de cosas que también va a ser tema de otro día, pero en general necesitas carbohidratos complejos antes de ejercicio. ¿Qué significa carbohidrato complejo? Que la forma en la que libera la energía en tu cuerpo es en una velocidad menor, es decir, una cosa dulce que tenga un poco de fibra, que puede ser la avena, el amaranto, un pan, unas galletas altas en fibra, el salvado de trigo tostado, que también esa es otra receta que después podemos dar, el pan de salvado, que mi querida productora es una experta en todas las versiones habidas y por haber. Entonces, algo de carbohidrato previo al ejercicio, que puede ser tan fácil como una fruta con yogur y un cereal, es ideal para que puedas sostener la energía que necesitas y dar tu máximo en el ejercicio que vayas a realizar. Carbohidratos antes, complejos, no jugos, vas a hacer este ejercicio y lo ideal es que regresando al ejercicio, específicamente si es un ejercicio de fuerza, pero en general tienes que tener un consumo de proteínas después de ejercicio y las fuentes de proteínas son muchísimas, puede ser tanto de origen vegetal como de origen animal. En general, se recomienda que sea una proteína más parecida a la tuya, o sea, de un origen animal, que puede ser tan fácil como un suero de leche, puede ser unos rollitos de jamón, puede ser unos cuadritos de panela, puede ser inclusive hasta medio vaso de leche, que tiene un alto porcentaje de estas proteínas que necesitas para que empiece la formación o el engrosamiento de las fibras musculares que fuiste, digamos que a estimular durante el ejercicio. Entonces, el rollo con el ejercicio, créanme que también es un tema del que pudiéramos hablar durante una semana completa. Y bueno, recuerden que si tienen alguna duda con las recetas, llámenos, búsquennos, se las mandamos, espero que puedan cuidar su corazón y se nos acabó el tiempo, pero prepárate el lunes, estaremos hablando cómo te fue en la semana con esto de los desayunos y te invitaremos a integrar un nuevo hábito a tu vida, un diario dietético. Yo soy tu maestra en nutrición, Luisa Ortega, y fue un placer estar contigo esta semana. Que tengas un excelente fin de semana. Fue tu programa Nutrición y Vida y te dejo en un programa de Quiero Vivir con el doctor Gilberto Priago. ¡Gracias! ¡Gracias!